Cuando tú me no lo esperas Sale de la sombra igual que un ciclón No va a robar la cartera Que va por la sangre de tu corazón Se disfraza de cordero Todo lo arregla jurando Y es un chacal bandolero Que va a tu muerte buscando Maldito sea el que hará De corazón lo maldigo Más amargo es que el aire Y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero Y la flor de tus rosales Y él te clava traicionero El mejor de tus puñales Estorreón de agonía Lo suquía viva la sed Sepultura de pura vía Donde no hay noche ni día Maldito sea el creer Que nunca sepa que llora Y que adoro mi vela Rezando por él Que dan la luz de la aurora Y oyen las campanas del amanecer En arca de siete llaves Te desguardas tu delirio Que si el verdugo lo sabe Redoblará tu martirio Maldito sea el creer De corazón lo maldigo De corazón lo maldigo Más amargo es que el aire Y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero Y la flor de tus rosales Y él te clava traicionero El mejor de sus puñales Estorreón de agonía Lo suquía viva la sed Sepultura de pura vía Donde no hay noche ni día Donde no hay noche ni día Maldito sea el creer ¡Gracias!